Música Arrancamos allá por los años 60 y algo nosotros los hermanos y la semilla por ejemplo, en la etapa que nosotros arrancamos normalmente nos proveía un hombre que sembraba ya arroz acá en Mauro Jardín un arrocero histórico, un productor histórico y veníamos a buscar esa semilla después con el tiempo por supuesto ya se fue cambiando comprábamos algo en el INTA de corriente para hacer semillero o cada dos o tres años cambiamos el total de la semilla comprándole a Molinos Libre, a Deco, a Ala, a cualquier empresa así que siempre tratamos de mantener la calidad que creo que también es parte del negocio no solo cantidad sino calidad, tiene mucho que ver los brasileños son muy exigentes y hay que cumplir porque son los tipos que le pagan y es muy simple, usted tiene que hacer como corresponde si no se termina el negocio, así de simple pero está muy bueno que nos exijan porque uno nunca termina de aprender en la vida y yo creo que cada vez se puede hacer más y mejor de por sí la escuela, la vida en mi opinión es una escuela permanente, nunca terminamos de aprender así que yo creo que es bueno aparte lo bueno que tenemos hoy también en relación a décadas atrás es el intercambio que hay de conocimiento con los países limítrofe, el asesoramiento todo eso a nosotros nos facilita mucho en la producción a esto sumarle por ejemplo colegas productores que de repente a través de la asociación se juntan y pueden intercambiar experiencias y también obviamente poner énfasis en calidad de producción no le quepa la más mínima duda en ese aspecto yo creo que alguna vez le comenté que el gobierno provincial, la asociación correntina plantadores de arroz y los productores hablamos un mismo idioma y eso nos permite logros que en forma individual no lograríamos, ¿no es cierto? así que eso no es permanente las reuniones de la asociación, de los productores yo creo que el sector nuestro está muy unido nunca bajó los brazos creo que hoy pasamos un momento bastante complejo más que nada en la parte de comercialización ¿no es cierto? que usted conoce igual lo mejor que yo pero yo creo que son etapas y en la medida que uno puede hay que pelearla igual o más que andando bien en la actualidad, ¿qué está cosechando? ahora estamos cosechando, en este momento estamos cosechando Largo Ancho que es el que va a todo Brasil hace muchos años a la empresa esta que yo les comentaba es un arroz de ciclo largo se hace muy poca hectárea en la provincia hasta el año pasado, antepasado era el 2% del área con eso les estoy citando un ejemplo clarísimo de las 100.000 hectáreas ya 2.000 ¿por qué se hace muy poco? porque es un arroz que tiene muchos problemas se cría muy alto, es cadedor, es de ciclo largo eso hace que encarezca por el riego los costos de combustible que hoy tiene una incidencia importantísima así que yo creo que por eso aparte exportar Turquía al único mercado que yo conozco que una vez hicimos con otra gente de ahí, de la zona libre hicimos un negocio conjunto fue a Turquía y si no ya le digo pero es medio selectivo esto no es como Largo Fino que va a distintos países del mundo ¿no es cierto? es totalmente distinto hacemos las dos variedades justamente porque eso nos permite al tener una variedad de ciclo largo nos permite tener mayor capacidad en la zafra en el año de cosecha, de secado porque fíjese que nosotros terminamos Largo Fino inclusive tenemos que esperar 15 días nos permite acondicionar un poco las máquinas para después recién ¿qué le quiero significar con esto? que si usted cosecha en tiempo y forma va a tener calidad va a tener mejor rendimiento granontero va a tener mejor calidad y mejor rendimiento granontero es más dinero así de sencillo ¿los rindes han bajado en esta última etapa? los rindes sí son por lo menos lo que yo conozco y nosotros inclusive son discretos pero es lo que hay y como todo chacarero piensa creo yo muy similar al pensamiento nuestro la esperanza está siempre en el año que viene así que hoy la prioridad es cosechar lo que hay después veremos que hace uno lo hace con con ganas con fe con esperanza porque de eso vivimos es lo que elegimos es lo que nos tocó ¿cierto? y estamos más que agradecidos la verdad que agradecidos a la vida tener salud tener trabajo tener familia y grandes cosas yo creo que nadie toca el cielo con las manos ¿no es cierto? así que nosotros realmente agradecidos orgullosos y contentos seguramente muchos colegas pensarán similares es cierto no es sencillo tiene momento durísimo momento complicado pero la vida es así ahora con un cambio de gobierno nacional evidentemente las expectativas con las quitas de retenciones y además ¿se hablando un poco el negocio? ¿hablando un poco afuera? no hay duda mila inclusive nosotros vemos que nosotros exportamos prácticamente el 100% de la producción y estamos viendo el tema de la de la de la ONCA todo todo ese tipo de de inconveniente que había que era muy traumático era muy complejo muy burocrático se está simplificando bastante por supuesto que esto va a llevar tiempo ¿no es cierto? nada se se corrige de la noche a la mañana pero nosotros tenemos dada esperanza de que esto tiene que mejorar para bien no solo del sector nuestro de toda una sociedad porque uno no puede ser egoísta nosotros pensamos en función de de un de un sector pero no dejamos en el fondo pensar en en la sociedad argentina ¿no es cierto? ¿cree que se va a poder mejorar digamos se va a poder plantear un poco más? yo creo que lo bueno acá es que corriente con todos los inconvenientes que tiene es muy poco lo que está bajando el área de siembra no se olvide usted que un par de años atrás manteníamos 100.000 hectáreas y este año con todos los problemas que hubo con falta de exportación de 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 precio bajó solo un 15% yo creo yo creo que con este pequeño o pequeño o gran incentivo que tengamos con la quita retenciones y con una serie de beneficios que que vaya superando todo este tema complejo que hay de exportación y todo yo creo que corriente tiene suelo tiene clima tiene paquete tecnológico y tiene gente capaz y gente con ganas de crecer y de producir y si y tiene mire tiene para quintuplicar el área la provincia si quisiera gracias y éxitos al contrario un gusto y gracias a ustedes por visitarnos de nuevo Chau